Si hay una enfermedad que nos preocupa y nos debe ocupar en el mundo es la obesidad. Y nos preocupa aún más cuando estamos hablando de obesidad infantil, cuando hablamos de mala alimentación y cuando hablamos por sobre todo de sedentarismo, tenemos que poner las alarmas y nuestra atención en eso, en que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan hacer cada vez más ejercicio. Estamos hoy día junto a Miguel Villalobos, quinesiólogo. Gracias por estar, Miguel, hoy día en el programa de Trequine. Y estamos con una gran invitada que está hoy día con nosotros, que es Agustina Jane. ¿Cómo estás, Agu? Bien. Agustina hoy día que participa justamente en los talleres que están trabajando ustedes. Miguel, como parte de la introducción, ¿no es cierto? Este es un problema que desde el mundo de la salud estamos viviendo, que es que tenemos niños, ¿no es cierto?, que son más sedentarios, están muy dedicados, por ejemplo, al tema de los juegos electrónicos, a los videojuegos, etc. Esa es la peor herramienta que hoy día nos está jugando en contra. Hoy día el sedentarismo parte porque los niños hoy día realizan actividades, el 100% de su tiempo lo ocupan en juegos de internet, adoptando a parte malas posturas. Entonces, al final, no permiten desarrollarse en ámbitos recreacionales, en ámbitos deportivos. Hoy día la gente, por más que hay espacios públicos donde se puedan realizar este tipo de actividades, no están haciendo utilizados por... O por desconocimiento, o porque no se aprovechan bien, porque no hay motivación. Ustedes, ¿entre quiénes están haciendo un taller? Están en Maipú. Sí, en Maipú, en la avenida El Rosal, 6281, y en Maipú, en la farfana que se llama el lugar, ahí estamos realizando este taller deportivo para que todos los chicos de la comuna de Maipú puedan acercarse, puedan acercarse a hacer actividad física sin ningún problema, sin ninguna limitación. Hoy día estamos, de hecho, somos un centro kinésico inclusivo, trabajamos... Ah, qué bonito, muy bien. Dentro de eso hacemos actividades como Zumba, trabajos de psicomotricidad, trabajos de talleres deportivos y así. Correcto. Una pregunta, ¿niños entre qué edad pueden ir a hacer esta actividad? Hoy día tenemos niños desde los 4 hasta los 12 años. 4, 12, ya. Comentábamos antes un poquito para poder también contarle a la familia en la casa, ¿cierto? De que hoy día la alarma está que 7 de cada 10 niños no realizan el mínimo de actividad física que la Organización Mundial de Salud hoy día exige, que son 180 minutos por niños preescolares y entre 180 y 90 minutos en niños escolares. Entonces, hoy día ese dato es fuerte para nosotros. Ahora, fíjate que la idea de nosotros como programa es acercar más la actividad física a usted que está viendo el programa, ayudarlo a que sus hijos puedan hacer actividad física. Quizá, y lo que conversamos un poquito con Miguel, a veces usted a lo mejor no tiene la idea, no se le ocurre y dice, pucha, ¿cómo puedo hacer algo entretenido? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo haga actividad física? Hoy día nos van a ayudar, Miguel nos trajo unos ejercicios y nuestra querida Agustina nos va a ayudar a hacer el ejemplo de cómo se hacen. Ahora, estos ejercicios son bien simples, muchas personas dicen, pero doctores, que lo que pasa es que hacer ejercicio, el tema de los gimnasios, no, esto es muy simple, incluso lo que tenemos acá hoy día en el estudio, que es esta especie de escalerita, ¿no es cierto?, que está tirada en el suelo, se podría hacer con tiza, podríamos hacer como si fueran las niñas luches, ¿no es cierto?, se puede hacer con tiza y podemos dibujar esta escalerita y con esto tan simple, fíjate, podemos hacer un montón de ejercicios. Hoy día tenemos tres ejercicios que nos trajiste, Miguel, ¿no es cierto?, ¿nos puede explicar? El primer ejercicio va a ser para que Agustina pueda entrar un poquito en calor, entonces lo que vamos a hacer, Agu, vamos a traspasar, vamos a ir pasando la escalera, peldaño por peldaño, lento primero, lento primero avanza hacia la escalera, eso, muy bien, perfecto, te vas a devolver, te vas a devolver y ahora vamos a, eso, muy bien, y ahora vas a levantar un poquito más tu extremidad, vamos a. Eso se hace en punta de pie. Exacto, en punta de pie. Vamos, Agustina, vamos que tú puedes, muy bien. Oye, aquí aparte del ejercicio también hay, venga, Agustina, aparte del ejercicio también hay coordinación. La coordinación, exacto, la coordinación es algo que tenemos que desarrollar en los niños de las edades que nombramos y mencionamos anteriormente, porque de esta forma facilitamos el desarrollo después de las habilidades cuando ellos puedan elegir algún deporte, cuando ellos quieran integrarse a alguna otra actividad, entonces esto es lo más básico que es la actividad oculomotor, donde, por ejemplo, vamos a tomar el globo y vamos a ir traspasando, peldaño por peldaño, sin tocarlo, sin que se caiga, entonces, vamos Agú, inténtalo, tú puedes, vamos. Acá hay, claro, acá. Este es un buen desafío, eso. Y harta coordinación. Concéntrate, eso, muy bien, levanta más el globo, muy bien, dale. Bien, Agustina, muy bien. Perfecto. Muy bien, entretenido. Además, fíjate, este mismo ejercicio se podría, se podrían hacer, paso un poquito más adelante, pues se podrían hacer incluso, se podrían hacer competencia. Es decir, no ser todo el que pisa uno, tiene menos puntaje. Es decir, también llevar estos ejercicios a lo lúdico, que nuestros hijos también puedan jugar con esto al mismo tiempo, estar entrenando, estar haciendo ejercicio. Es la idea principal, a través del deporte, la idea es fomentar y a través de la actividad física, más allá que el que gana o se pierde en alguna actividad, la idea es siempre, los chicos participan constantemente entre todos, se dan ánimo entre todos, y eso es lo bueno, eso es lo bueno de los niños. Los niños hoy día no están mirando cómo anda vestido, no se fijan en nada, lo único que les interesa a ellos es poder participar, integrarse en las actividades. Y pasarlo bien. Vamos a hacer una actividad un poquito más elevada en su intensidad, y vamos a pasar algo y vamos a hacer el trabajo del cono. Voy a pasar así, recojo y levanto, voy a pasar de vuelta, lo dejo y sigo. Pusimos otro desafío. Otro desafío, que ahora también tiene que ver un poco con la estabilidad en el descenso. Vamos, Abu. Ya, Agustín. Levante, levante, eso. Muy bien, Agustina. Levanta, recuerda levantar, levanta, levanta, eso. Y ahora arriba, dale. Eso, muy bien, Abu. Muy bien. Muy bien, Agustín. Muy bien, Abu. Oye, entonces el tema y el concepto más importante, motivar a nuestros hijos, hacer ejercicio, se puede hacer fácil y simple en la casa. Ya sabe usted, esta misma escalita se puede dibujar con tiza, con colores, se puede hacer entretenido, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo usted? Sí. ¿Y usted se entretene en los talleres? Sí. ¿Lo pasa bien? Sí. ¿Tienes harto amigo en los talleres que hacen en Maipú? Sí. Sí, harto amigo. ¿Y el ejercicio cómo está? ¿Te gusta hacer ejercicio? Sí. Perfecto. Muy bien, Agustina. Gracias por estar hoy día con nosotros, Agustina Linda, ella que nos ha acompañado para hacer esta demostración. Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo en la comuna de Maipú. Yo creo que es un ejemplo que tenemos que extender a todo el país. Y hoy día con los ejercicios que tú nos trajiste, le agradezco muchísimo haber estado hoy día con nosotros, Miguel. Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por tener la posibilidad de generar esta alarma en la familia. Esta alarma que es importante. Aprovechemos este periodo de vacaciones, de estar con nuestro hijo, de poder incentivarlo. Vamos, salgamos juntos a caminar por último. Apartamos de a poco. Las intensidades siempre son de a poco. Los cambios se van generando paso a paso. Y eso es lo importante. Lo importante es que hoy día estamos acá en Doctor en Casa con la finalidad de poder exhibir estos pequeños y grandes detalles que pueden cambiar la diferencia. ¿Debo un mensaje? ¿Cómo se pueden conectar, por ejemplo, si las personas hoy día que están en la comuna de Maipú quieren participar con ustedes? Sí, ningún problema. La dirección es www.trekine.cl. Trekine.cl. Trekine.cl. El primer centro kinésico inclusivo. Y estamos también en el WhatsApp. Mayor información en el WhatsApp, 5353-4397. Ese es el WhatsApp de Trekine. Y, bueno, invitamos a toda la gente de la comuna y los que tengan ganas de participar y cambiar su hábito y pensar que podemos, entre todos, cambiar un poco esta epidemia... De la obesidad. De la obesidad. Después de usted, dígamosle ahí... Nos vemos. Dígale. Chao, los tíos. Chao. Chao. Vamos a la pausa. Chao. 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 ¡Suscríbete!